Me han ayudado a mí, principalmente, esta compañía me ha ayudado muchísimo, como poníamos en el anuncio de esta llamada, en cómo transformar los desafíos en oportunidades. Porque todos tenemos desafíos, todos sabemos que tenemos desafíos. A veces sentimos que el invierno nos llegó y que no se va nunca, y que casi que estamos en el polo norte porque no se va. Pero las herramientas que me han otorgado acá me han ayudado a entender de que cada desafío tiene dos lados y que nosotros podemos transformarlos en oportunidades y así un montón de cositas y tips que te voy a ir entregando y que, como te reitero, lo aprendí aquí. Yo sé que quizás tú puedes aprender más que yo, pero bueno, eso lo vas a ver tú si quieres unirte a nuestro maravilloso equipo. ¿No se ve como presentación fina? No sé si se puede poner como máxima o la dejamos así nomás. La versión que tengo sale automático en PDF. Si tú la tienes en PowerPoint, la proyectas tú. No, yo la tengo en PDF, pero ya. Dejémosla así nomás. Se ve bien. Dejémosla un poquito. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Ven bien? ¿Sí? Me dicen que sí. Ya. Muy bien. Bueno, aquí les voy a comentar un poquito para que vean mis inicios. Mis inicios son quizás muy parecidos o iguales, quizás muy similares a los que tienen ustedes. Sí, vengo de una familia muy convencional, clase media, donde fui la hija mayor bendecida. Muchos pueden decir que esto puede ser malo o bueno. Como te digo, siempre va a ser como tú lo veas. Para mí siempre fue una oportunidad de desarrollarme como una protectora, una cuidadora, y me dio un desarrollo maternal increíble. Si bien tenía siempre muchas responsabilidades, porque no era solo la mayor de mis hermanas, que son las preciosas que ven ahí, las mujeres más maravillosas que pueden existir en esta tierra. No solamente fui la cuidadora de ellas y quizás la protectora de esas dos mujeres maravillosas, sino que de la familia completa. Fui la primera nieta, sobrina, por ambos lados de mi familia. De hecho, mi prima me lleva de dos días, o sea, de verdad que en general, mis dos familias que son 14, 13 primos, siempre fui la mayor. Y eso quiere decir también que cumplía con bastantes responsabilidades, pero eso nunca fue algo malo para mí, sino que a mí me encantaba, y siempre desarrollé ese lado maternal. Pero sí es importante que eso va delimitando, marcando, y va generando tu cultura. Y mi cultura, obviamente, era muy similar al común de tener, por ejemplo, una mamá profesional, un papá, y los dos ambos muy trabajadores. Mi papá no alcanzó a terminar su universidad, y para ambos era indispensable que nosotras fuéramos claramente profesionales, porque es la cultura que nos ha inculcado la sociedad, y por eso también dejé ahí ese mensaje, donde naces no tiene que ser donde terminas, porque es un mensaje que a mí me ha marcado mucho, desde la primera vez que lo escuché. Si bien yo soy una persona de clase media, y nací en un lugar de clase media, incluso clase media baja, porque en realidad yo creo que clase media media no existe, es algo así como bien raro, pero en realidad la clase media, en general, o mi experiencia, sobrevive gracias a las tarjetas y a los créditos, que al final lo único que hacen es transformar tu vida en un suplicio, y en no saber cómo seguir avanzando, porque tienes que pagar una cuenta. Y eso no tiene por qué ser tu final, pero sí marca y te empieza a desarrollar como persona. Sigamos nomás. Entonces, como yo tenía esa cultura claramente, empecé a hacer lo que la gente convencional hace, que al final sabemos dónde nos va a llevar, lo tenemos súper claro, pero no sé, tenemos la leve esperanza de que nuestro desarrollo nos va a llevar a lo que supuestamente nos vende la, puede ser burocracia, puede ser la cultura, puede ser como quieras que lo llames. Se supone que tú, ya siendo profesional, vas a tener el deleite, y vas a poder ser la máxima persona, vas a poder tener todos los caprichos que quieras, pero al final nos vamos dando cuenta con el camino de que no es tan así, ¿cierto? Siempre me inculcaron ser la mejor, competir conmigo misma, pero al final lo que se va desarrollando a lo largo del tiempo es que vas compitiendo con el resto y te vas opacando a ti mismo, te vas siempre comparando con el otro, independiente tengas pensamientos o sentimientos negativos o positivos, siempre al ser comparado con el otro terminas viéndote como menos. empiezas a sentirte, no te sientes bien, dichosa, feliz, y vas avanzando y vas compitiendo por demostrar quizás al resto, quizás a ti mismo, a quien sea, pero siempre estás tratando de demostrar y de avanzar y de avanzar y de llegar a un lugar que no tiene fin. O sea, tratas de primero ya, ser la mejor en el colegio, yo era la mejor en el colegio, sí, después me cambié a un colegio en enseñanza media, donde no era la mejor, pero no era dentro de las malas, después obviamente estaba en la universidad compitiendo por ser la mejor, la mejor, la mejor, estudiando, 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 después ser profesional, después de ser profesional, teniendo 26 años y no teniendo una pareja, era una locura, la gente te miraba casi de que hoy estás sumando años y no está llegando la persona para que puedas tener una familia, después vas pasando y vas pasando y avanzando y avanzando y avanzando y al final, cuando te pares a respirar, te das cuenta de que en realidad no existe ese momento que va a llegar la calma en tu vida y vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque el objetivo en general es siempre estar compitiendo con el otro y logrando cosas que la sociedad, que la cultura o que tu misma familia te fueran inculcando. No paramos a escucharnos, a vernos, a sentir lo que estamos pasando o sintiendo o queriendo en ese momento. Entonces, claramente, empezamos a tomar decisiones a raíz de lo que aprendimos. Personalmente, yo puse ahí las principales tres mías que son las que más me abrumaban, por ejemplo, la finanza. Financieramente, yo empecé a tener ingresos y financieramente tenía una administración horrible porque obviamente lo aprendí de mi familia. Tenía expectativas de vida, de casarme, tener una familia y que eso iba a ser la plenitud máxima, pero hasta ahí llegaba mi sueño. Y de hecho, también buscaba tener experiencia y voy a contar una anécdota muy importante que me di cuenta cuando llegué acá. Es que, por ejemplo, yo quería viajar en algún momento, incluso quise hacer un intercambio en otro país, pero cuando viajaba nunca me sentía tan feliz, de hecho, era un estrés terrible porque el hecho de estar juntando plata para poder viajar después es que tenía que sacar los pasajes y llegar bien a la hora con los pasajes. Después, cuando estaba allá, al final, todo el primer periodo era todo el rato pensando en que en el trabajo o me estaban hablando que no sé qué, nunca me desconectaba del trabajo y al final, el último día que ya estaba desconectada del trabajo era el día en que me abrumaba y me ponía triste porque me tenía que volver. Al final, no tenía ninguna sensación de placer y se supone que yo estaba buscando eso. En mi vida estaba buscando la felicidad y era una búsqueda eterna que no tenía fin porque simplemente no estaba creciendo ni aprendiendo ni escuchándome a mí, sino que estaba siguiendo la realidad o lo que la cultura de mi entorno me había enseñado. Y por eso que ahí está esa frase que dice el aprendizaje es eterno, tu construcción personal será proporcional a tu aprendizaje porque tú cada día vas a ir avanzando vas a ir aprendiendo y vas a ir construyendo lo que vas a ir siendo pero lo vas haciendo cada día. No es que no es o por lo menos como yo lo veo ahora no es haber estudiado en el colegio, estudiar en la universidad y después casarte, tener hijos y aprender quizá un posgrado, un magíster o algo más en tu carrera, sino que el ir aprendiendo cada día cosas nuevas, el ir experimentando y el ir realmente razonando si lo que tú hiciste te está haciendo sentir bien o quizás no te estás sintiendo tan cómoda, es por algo y tienes que tomar decisiones. Eso es trascendental porque la que toma las decisiones eres tú de tu vida y no está mal lo que hiciste, no está mal lo que estuviste haciendo todo este último tiempo, eso no te lo quiero decir, por el contrario, toda experiencia te va a dar lo que es un aprendizaje, pero lo importante es ir viendo cómo me voy sintiendo con cada cosa que voy haciendo. Sigamos fin. Y bueno, y ahí llegó mi lado de la experiencia. Mi experiencia después de que estudié en la universidad, saqué mi título, me puse a viajar, conocí a mi esposo, a mi actual esposo, empezamos a vivir una vida juntos, empecé a trabajar y en realidad no puedo decir que era una mujer infeliz, pero lamentablemente tampoco puedo decir que era plena, porque siempre estaba enfocada en las cosas negativas, y a qué me refiero con eso, a que siempre había un por qué no estar bien, o 100% en plenitud, o 100% en gratitud. Yo no sabía lo que era la gratitud diaria, yo no sabía lo que era agradecer el día, por ejemplo, porque me amanecí respirando al lado de mi pareja, si yo discutía, por ejemplo, con mi pareja, yo quería que él me entendiera, y si no, bueno, no me importaba perder un día peleándome con él. Empecé a tener la experiencia laboral, y mi experiencia laboral fue muy compleja, porque de hecho estuve más de seis meses fuera del trabajo por acoso y maltrato laboral. Inclusive, en ese tiempo había mucha gente que me cuestionaba por qué me había ido, o por qué me sentía mal, por eso, que era normal, es normal que en el trabajo te traten mal, es normal que en el trabajo te estén opacando, humillando, es normal no te hagas víctima, esa era una palabra muy común, cómo eres tan víctima, o sea, no estás preparada para el ámbito laboral entonces, porque no puede ser que no aguantes que te traten así si es normal. Empezamos a tener también nuevas adquisiciones, pero también con eso responsabilidades, y claro, empezamos a, por ejemplo, a cumplir el sueño de casarnos, de cumplir el sueño de tener una casa, pero eso significaba también, por otro lado, teníamos que ceder en tiempo, en tiempo de trabajo y de empezar a generar y generar y volvernos locos con tratar de generar y generar ingresos para poder satisfacer todas las cosas que queríamos ir adquiriendo, entonces se volvió obviamente una desesperación terrible, porque es trabajar, 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 dejas de tener vida familiar, dejas de tener vida tanto con tu familia como con tu pareja, como con tus amigos, porque estás puro trabajando, trabajando por, por ejemplo, después cuando yo me ponía a ver un matrimonio, claro, un matrimonio maravilloso, lo celebramos, un día, cuatro horas, y fueron meses de sacrificio donde no nos veíamos con mi marido, que a veces nos veíamos en el trabajo, pero también era mal visto que yo siquiera lo abrazara, entonces no podía abrazarlo porque me podían después llamar la atención, o decir que estaba perdiendo el tiempo, el nivel de maltrato que se vive en este tipo de trabajo, es tan frecuente y es tan común y es tan normalizado que al final tú te sientes como el bicho raro de por qué estás cuestionando algo así, pero en realidad por qué no me voy a cuestionar algo que me está haciendo daño, entonces ahí fue cuando a mí me hace mucho sentido esta frase, dice cuando abres tus alas puedes comenzar a volar, porque para mí esta frase demuestra que en realidad cuando tú te das cuenta de esto, no estoy diciendo que todo sea malo, no tiene por qué ser así, pero en mi caso yo sí me empecé a sentir acongojada, agobiada y no me gustaba lo que estaba sintiendo y lo que estaba percibiendo y lo que estaba viviendo, no me gustaba tener que vivir trabajando y entregando toda mi vida a un lugar donde en realidad no estaba disfrutando lo que era mi vida porque como enfermera yo hago turnos y hay muchas veces que trabajaba 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 no tenía ni siquiera dos horas para dormir y ya tenía que levantarme a volver a trabajar de nuevo y teniendo un contrato te dicen uy qué bueno que tienes un contrato sí qué bueno que tienes un contrato te pueden llamar una vez que estaba en Santiago había salido 24 horas había viajado Santiago a ver a mi familia y me llaman a las dos horas que tenía que volver y como vuelvo si no tengo auto vuélvete pero en dos horas tienes que estar acá más tardar porque tu compañero se tiene que ir y como contrato no podía no decir que no entonces para mí eso de volar es respirar respirar y decir cuánto valgo cuánto vale mi tiempo cuánto vale mi vida cuánto vale ese desgaste ese al final matarte viva de que en realidad está pasando el tiempo pasó un año pasó dos años pasó yo pasé así cuatro años y no me di ni cuenta no me di cuenta de cuánto de que en esos cuatro años claro quizás tuve algunas adquisiciones materiales pero al final si tú vas sumando restando cuánto disfruté de cada día cada segundo porque cada segundo vale y cada segundo se puede ir disfrutando entonces cuando empecé a volar a respirar y me topé digamos final con el viaje bueno empezó el viaje y como empezó el viaje yo empecé a a buscar algún tipo de herramienta que me ayudara en un principio con el desgaste físico que tenía después de todo esto que me pasó a nivel laboral yo justo quedé embarazada después de que justo estaba fuera entonces alcancé a volver no les miento un mes y me tuve que ir embarazada y después del embarazo todo esto estos agobios y todo eso que me generaba el trabajo empezó a destruir mucho 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 mi cuerpo desde adentro hacia afuera y me empezó a dar muchísima ansiedad y si bien era de esas personas que no comía durante todo el día comía una vez al día en abundancia y yo no me daba cuenta de eso de hecho yo decía pucha ¿por qué no bajo de peso? si como pura lechuga y atún claro porque comía lechuga y atún pero en la noche pedía delivery y pedíamos delivery todos los días y empecé a subir a subir a subir de peso empecé a sentirme horrible después de de estar embarazada después de tener a mi hija dando lactancia materna no bajaba de peso y llegué a pesar 120 kilos que no tenía como bajarme de la cama porque no me daba ganas de bajarme de la cama no me daban ganas de pararme de la cama no me daban ganas de hacer nada así que ahí empecé a buscar herramientas donde empecé a conocer este mundo y además este mundo de que yo llamo este mundo de Airbalife no solamente me entregó las herramientas de nutrición sino que es tan integral que me ayudó también con herramientas de crecimiento personal y ahí es cuando yo entendí que uno puede elegir aprender y construir o sufrir y destruir quizás no destruir o sea uno también va destruyendo el entorno pero al final a uno mismo a uno mismo cuando uno va aprendiendo tiene las herramientas y va dejándose guiar y entregándose a las manos de personas que quizás tienen pequeñas cosas que a ti te gustaría sentir tener o adquirir en algún momento tú vas a poder ir aprendiendo y a la vez construyendo una vida obviamente de mayor plenitud y no vas a seguir destruyendo y eso fue lo que me fue pasando el proceso fue y ha sido maravilloso hemos ido construyendo primero un como les decía esta es una compañía de salud bienestar activo e integral entonces obviamente partimos con la nutrición empecé a recomendarlo tal como les comenté al principio empecé a recomendar lo que me sentía tan plena el hecho de que al principio no tuviese ganas de levantarme y que en menos de un mes ya tuviera energía me sintiera más liviana mejoraba mi digestión mi metabolismo quisiera andar paseando con mi hija quisiera hacer el deporte todo eso empezó obviamente a llamar la atención de mi esposo de mi familia y por supuesto se los empecé a recomendar porque eso nace natural cuando algo te gusta es como cuando tú compras algo no sé para el cabello para lo que sea y te encanta decir uy amiga mía me compré esto está maravilloso lo compré aquí no sé qué y lo mejor de todo es que como nosotros lo recomendamos directamente la compañía tiene beneficio a eso y a las personas que tú les recomiendas lo pueden adquirir todo con descuento entonces mejor aún para todos era muy beneficioso toda la gente a mi alrededor se empezó a sentir bien empezamos a ayudar a mucha gente y eso no solamente generó bienestar y salud física sino que también empecé a formar un grupo de amigos maravilloso como la compañía siempre está ayudando y haciéndote parte de que tengas tu equipo tu entorno tu grupo de amigos de familia donde siempre te van ayudando te van complementando te van nutriendo tanto física como mentalmente te digo física porque de verdad o sea aquí el equipo completo trabaja contigo nos unimos en todo a hacer ejercicio a todo a todo siempre es son a que todos crezcamos juntos avancemos juntos siempre y por supuesto eso también empezó a determinar de que nosotros empezáramos a formarnos como te decía en un principio aquí te entregan todas las herramientas desde el kit de inicio que te entregan la formación hasta cada día cada semana cada minuto tú vas aprendiendo a medida que tú quieras yo como mamá presente 100% con una hija que tuvo pequeñas alteraciones pequeñas hartas alteraciones durante todo su crecimiento aún así en mis tiempos podía empezar a capacitarme siempre tuve en los horarios libres el tiempo de disposición mía no a ningún tiempo obligado que yo tuviese que estar ahí o sea si mi hija estaba enferma yo tenía que ir al médico o al inmunólogo a sacar un examen o tenía que estar en urgencia en la noche al otro día nadie me obligaba a estar a una hora específica y dejar votar a mi hija no yo me empecé a capacitar empecé a crecer empecé a vender a mis tiempos a mis horarios a mi ritmo según mi propósito y con eso empecé a generar ingresos que en algún momento quizás ni siquiera me imaginé que podían ser tantos pero que me ayudaron de sobremanera porque de hecho yo después viendo con el aprendizaje de acá de la compañía también que me enseñó a la administración financiera y a todo eso me empecé a dar cuenta de que si no hubiese sido por esto nosotros no nos dimos ni cuenta cuando nos bajó tanto el sueldo empezamos a sacar proporciones y claro yo quedándome en casa con todos los gastos y todo cuando empecé a aprender cómo administrar mis ingresos me di cuenta que mi sueldo había bajado más de un 50% y eso es muchísimo o sea no sé para ti para mí justo llegó por eso por decisión esto y por eso te digo todo siempre no es por casualidad tenía que llegar a mí yo no me di ni cuenta ahora lo estoy viendo lo estoy sintiendo obviamente que en el momento yo era feliz con ese nivel de ingreso pero es importante que eso todo se dio gracias a las decisiones que yo fui tomando a las decisiones que yo quise tomar en el momento adecuado porque cualquiera me pudo haber dicho claro y que de esto me decían ya pero yo para qué voy a distribuir si tú eres enfermera o vas a dejar de ser enfermera o vas a dejar o sea a mí una profesión no me hace ni más ni menos persona y eso yo lo aprendí acá también aquí no no yo no soy más porque soy una profesional o no nadie menos que yo porque no lo es y eso tampoco me define no porque yo haya tomado una decisión hace dos años hace cinco años hace diez años me van a determinar para toda la vida tengo una vida completa por delante y eso incluso es igual que una persona que tiene treinta cuarenta que les puedo comentar mi tía tiene cuarenta y cinco años y recién está estudiando derecho y quién le puede decir que no porque porque los cuarenta años antes no quiso estudiar ahora no puede cada uno puede tomar decisiones y determinar lo que quiere en el momento según lo que va sintiendo la experiencia que va teniendo pero tiene que experimentar y eso es importante cuando te das cuenta de que tú eres la dueña de tu vida tú eres la dueña de tus decisiones y tú eres la dueña de de lo que va ocurriendo en tu vida muchas veces decimos ay que lata que que tengo que ir a trabajar y yo que yo se va o por lo menos a mí no me pasó que me vinieron a buscar me tocaron la puerta y me dijeron señora puede venir a trabajar acá no yo elegí yo llevé mi currículum pedí por favor que me dieran trabajo y yo era la mujer más feliz cuando me dieron el trabajo y claramente después me di cuenta de que había cosas que en ese lugar quizás a mí no me hacían tan feliz no me hacían tan plena menos ahora como con familia que hay que barajar muchas cosas para poder ir equilibrando ambas cosas porque obviamente tu empleador necesita ciertos requerimientos tuyos y tú eliges si quieres seguir ahí tú eliges si quieres estar ahí pero es importante que tengamos en consideración y que es una de las cosas más importantes para que entendamos que los desafíos son oportunidades es que tú eliges por qué camino ir cuando te das cuenta que algo se vuelve un desafío para ti me explico si para ti hay algo que te está removiendo que te está haciendo infeliz que te está haciendo que no te está no te está haciendo avanzar sino que simplemente te está llevando cada día a tener más pena más tristeza más depresión más ansiedad es porque en ese momento tú tienes la decisión y tienes que pararte y decir bueno esto es una oportunidad de cambio esta es una oportunidad para que yo tome la decisión y las riendas de mi vida y quizás hay una oportunidad y creen la hay siempre la hay siempre está para mí fue esta y por eso también la proyecto hacia ti ojalá que algún día que sea hoy mañana o lo antes posible porque va a ser maravilloso para ti ojalá la veas también porque de verdad es una oportunidad en todas las áreas existe algo más integral y por eso yo la recomiendo y por eso también te digo que es importante que tengas en cuenta esa frase que dice la cima es solo un peldaño que me encanta y no sé si existe pero la tengo en la mente hace mucho rato yo no sé si lo leí en alguno de los libros que he ido leyendo porque acá de hecho te cuento yo antes leía cuando chica pero una cantidad después dejé de leer en la universidad lo único que leía era el libro de fisiología de enfermedad de muerte de puras cosas malas y dejé de leer y ahora de a poco empecé a leer a escuchar audios de crecimiento personal lectura de crecimiento personal y es maravilloso cómo te vas amando creciendo y queriéndote cada día y ahí te das cuenta de que eso de que vas corriendo detrás de algo para poder llegar a ser feliz ah ya es que cuando cuando llegue a mi carrera y tenga mi título voy a ser feliz no ahora cuando tenga mi magister mi ofrado no sé no sé en qué orden va después no que cuando me case cuando tengo un hijo cuando viaje cuando tenga tres viajes cuando tenga cinco viajes no tu felicidad está marcada por cada paso y cada camino y cada peldaño que vayas avanzando porque cuando tú te des cuenta de que la cima no es nada más que un peldaño y te lo puedes ver hacia atrás tú has tenido muchos logros en tu vida saliste de octavo saliste de cuarto básico saliste de cuarto medio hiciste cualquier cosa cualquier cosa es un éxito un logro en tu vida ¿por qué no estás plena? ¿por qué no eres feliz? ¿por qué no estás disfrutando el avance? y eso es importante que avances y que vayas disfrutando cada paso cada peldaño porque la cima no existe no existe cuando realmente te das cuenta de que tú puedes ir avanzando 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 y que cuando llegas a un lugar que te determinaste creen vas a poder empezar a ver un poquito más arriba y eso es lo que nos pasa a todos cuando llegamos por ejemplo a la universidad ya quiero tener mi título tengo mi título ya quiero encontrar trabajo quiero trabajo ya quiero que me promuevan quiero más sueldo quiero siempre vas a querer algo más ¿cuándo disfrutas entonces? yo elijo disfrutar ahora y elijo ser feliz yo les muestro ahí la gratitud que tengo con la vida es maravillosa agradezco cada segundo agradezco cada minuto agradezco que existen esas dos personas en mi vida y una una familia maravillosa que tengo mis papás mis hermanas y una familia que se ha ido construyendo acá y que he conocido acá en Herbalife donde me han entregado herramientas apoyo amor contención y muchísimo muchísimo aprendizaje y aquí descubrí realmente que la decisión es una decisión el ser feliz hoy que cada día es un nuevo comienzo y que no es un cliché simplemente simplemente es que no nos paramos a pensar y no nos han enseñado a que en realidad el ir corriendo detrás de algo no nos va a llegar nunca no nos va a llevar nunca a ser felices o a la plenitud si tú puedes empezar a disfrutar cada decisión tomar las decisiones sean sean buenas o sean malas eso tú lo vas a decidir después cuando tengas el resultado y mira es muy sencillo si no te gusta te paras y puedes tomar nuevamente la decisión de tener una oportunidad y decir eso no me gustó ahora voy por él tus sueños no son negociables tu vida son tus decisiones y yo decidí por eso empezar a emprender conocí múltiples herramientas y no más conocí múltiples herramientas antes de llegar acá como te dije un poquito más como te dije no fue que obviamente yo me di cuenta que habían bajado el ingreso y me puse como loca a buscar cómo compensar eso empecé a hacer una pyme empecé a invertir esa inversión al final me desgastó demasiado no tenía plata tuve que sacar de la línea de crédito para poder invertir en una pyme que al final como estábamos en plena pandemia la inflación de los precios y los precios estaban pero por las nubes después nadie me compraba después tuve que bajar los precios al mínimo para que al final entre costo beneficio nunca gané cuando empezamos a sacar las promociones no pude ganar porque además la competencia era tanta que tenía que ver el traslado que el papelito que envuelve que la bolsita que no sé qué buscamos múltiples herramientas incluso hice hasta un curso de depilación para poner más depilar en mi casa y después me daba miedo por el COVID fue una locura entre buscar 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 y hasta que me senté y dije ¿por qué no? ¿por qué no tomar esta oportunidad? ¿por qué no darle la chance? si ya probé con las demás oportunidades no me resultó y en esta me estoy dando cuenta de que me siento bien de manera integral tengo el apoyo tengo el asesoramiento no tengo que invertir no tengo que invertir todo lo que invertí en lo otro sino que tengo que solo preocuparme de sentirme mejor yo estar mejor yo cada día sentirme mejor y recomendar lo que a mí me está haciendo sentir bien y todo eso lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa al lado de mi hija si necesita mi hija que le cambie el pañal yo puedo dejar mi celular al lado puedo ir a cambiar el pañal y después puedo seguir puedo trabajar desde redes sociales sin exponerme y lo mejor de todo es que la compañía va directamente de la empresa hacia la casa de mi cliente con los productos y yo lo puedo asesorar y puedo hacer todas las guías todas las conexiones todos los talleres todo el manejo integral que puedo tener con la persona que estoy atendiendo la puedo hacer online que mejor que tengo que perder que puedo perder realmente y por eso por supuesto tomé la decisión no me arrepiento así también tomaron la decisión mi hermana y un equipo maravilloso que tengo y que se va a ir formando y que va a ir creciendo cada día más porque de verdad o sea esta es una oportunidad maravillosa que yo no no se la voy a quitar a nadie yo se la voy a mostrar a todas las personas que la necesiten que puedan y todos en realidad todos son capaces porque en realidad aquí todos 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 nos apoyamos y nos vamos enseñando mutuamente así que te quiero dejar con esta última frase que es súper importante esto como decía ahí arriba esto es simple mágico y divertido pero no significa que se haga solo lo bueno es que vas a tener una red de apoyo vas a tener una contención constante y vas a tener todas las herramientas que necesitas en la comodidad de tu casa o mejor aún si nos podemos juntar porque qué entretenido cuando nos juntamos y por eso te dejo esta frase aquí la acción y la disciplina son la unión fundamental para lograr el éxito y en eso estoy trabajando yo cada día mejorando cada día tomando cada desafío como una oportunidad y te invito a eso también porque independiente estés o no estés con nosotros te incluyas o no sea tu momento o no te digo por algo estás acá espero que lo tomes y si no créeme créeme que si empiezas a vivir tu vida como oportunidades la vas a disfrutar y vas a ser mucho más feliz así que muchas gracias por haberme escuchado espero que les haya gustado y bueno tenemos unos anuncios ahora al finalizar porque si estuviste hasta aquí hasta el final vamos a tener unos regalitos para ustedes así que no se vayan porque vamos a tener unos regalitos espectaculares y no sé lo ¿qué tal?